¿Cómo olvidar el pasado? No, ¿cómo olvidar lo que siento? ¿Cómo olvidar que aún te amo? Si eres tú lo que anhelo, ¿Cómo olvidar este amor que llevo dentro de mi corazón, mi corazón? Si el destino lo quiso así, en separar nuestro amor, ¿en qué pensabas tú? Cuando dejaste ir nuestra ilusión, con el destino, lo que el destino se lleva no vuelve. Oh no, oh no, lo que el destino se lleva no vuelve. Oh no, oh no, oh no. Hay un amor de siempre, que yo no puedo olvidar, un amor que un día compartimos juntos, un amor de verdad. Enamorarse solo es de una vez, y los demás son cuentos, por eso que uno no puede olvidar, al ser que andas. Lo que el destino se lleva no vuelve. Oh no, oh no, lo que el destino se lleva no vuelve. Oh no, oh no, lo que el destino se lleva no vuelve. Oh no, oh no, lo que el destino se lleva no vuelve. Oh no, oh no. Romance, Ferdinand, Parapollito, Paola y Lorena Lo que el destino se lleva no vuelve A un amor puro y sincero y muy leal Lo que el destino se lleva no vuelve El sol y la luz des testigo entre tú y yo Lo que el destino se lleva no vuelve El amor que sentíamos juntos se terminó Lo que el destino se lleva no vuelve Lo que se lleva el destino por favor no vuelve más Más The Music, Big Production Lo que el destino se lleva no vuelve Es que si no vuelve mi corazón se muere por ti Lo que el destino se lleva no vuelve Sufro y lloro desde tu partida Lo que el destino se lleva no vuelve Mi cama está vacía y aún queda tu fragancia Lo que el destino se lleva no vuelve Lo que se lleva el destino por favor no vuelve más Más Lo que el destino se lleva no vuelve más